Nueve de la mañana, cuarenta y cinco segundos, nos visita la licenciada Claudia, Claudia Barrera, ella preside el Consejo Energético Nacional de Empresarios, le acompaña José Manuel Gómez. Buenos días y bienvenidos aquí a Telereportaje y dígame que primero que nada que es el cual es el o que es el Consejo Energético Nacional de Empresarios. Bien, pues mucho gusto por invitarnos y aquí estamos este pues muy muy contentos de participar esta mañana este en su afirmado programa. Gracias. Y este bueno el Consejo nos unimos hace ya prácticamente un año y lo conformamos empresas locales que estamos fortaleciéndonos en conjunto para continuar participando en lo que viene de la a partir de las reformas estructurales en el caso de la de la energética y la idea es este pues tener mejores niveles de cumplimiento tanto legal, técnico y económico. Estar preparados y estar este en todos los aspectos ¿No? Así es. Lo que acaba de mencionar y y estar unidos. Por supuesto. ¿Cuántas empresas son hasta el momento en las que se han unido? Mire, ahorita somos alrededor de veintinueve empresas. ¿Por qué veintinueve? Todas tabasqueñas. Todas tabasqueñas. ¿Por qué veintinueve? Porque son las que hemos alcanzado cierto nivel de cumplimiento en la parte pues hay mucha muchas empresas no están certificadas que es lo que más este pues nos piden ahorita para para poder cumplimentar también este la sea este la es es un son lineamientos que tenemos que cumplir y este pues tenemos alrededor de doscientas empresas que que quisieran desarrollarse como cadena de proveedor también pero pues carecen de certificaciones. Esas doscientas empresas ya le han presentado a ustedes una solicitud. Sí. Sí. De hecho la idea de nosotros es este conjuntarnos para participar en las licitaciones y posteriormente pues nosotros también tenemos que contratar mano de obra y la idea es ir subcontratando y perfilando a esas empresas a que puedan subirse a un a un mejor nivel de cumplimiento. Ustedes los que están ya unidos y tienen estos niveles cumplidos vamos a decirle de esa manera ya tiene la experiencia de ser proveedores de trabajar en este asunto. Ya. De hecho tenemos alrededor de este empresas de treinta y tres años veinticinco años veinti veinte años o sea son empresas sólidas. Y es difícil ganarla los que vienen de fuera los que compiten por fuera. Sí mire hemos estado porque también estamos aprendiendo un nuevo sistema de de cómo de cómo se manejan las licitaciones ahora todo se sube a través de un sistema electrónico y bueno es digital ya no tienes contacto directo con con nadie de la empresa licitante. O sea ya ya no le piden a uno el diezmo ni nada de eso ya no se puede hacer ese tipo de cosas. Pues claro que no porque pues ya trabajas directamente con con la documentación en el sistema y ya ahí este pues también nosotros estamos aprendiendo cómo se maneja porque pues cambian los formatos cambian este toda la toda la papelería que que debemos requisitar también lleva un orden y eso a veces fallamos al momento de de este de ordenar toda la documentación y este y pues eso hace que que nos obligamos a a cumplir más y a estar este pendiente pues en el caso de nosotros es muy importante cuando sacan este pues la última junta de aclaración de cada licitación porque siempre ahí vienen algunos cambios que en el que en origen cuando se lanza la licitación pues no no este no los tenemos claros y bueno ya aparte este hay también contratos que que ofrecen precalificaciones y si cumples los requisitos pues este pasas a la segunda etapa. Este nuevo gobierno el que se ha elegido y que va a entrar en funciones ahora en diciembre ¿Qué les augura a ustedes? Buenas expectativas o estaban preparados para que las cosas siguieran exactamente a cómo estaban sucediendo? No las cosas ya no son este las cosas yo creo que a partir desde el 2012 en el caso del arma energético pues desde ha ido ha ido cambiando no y tanto así que hoy tenemos un 11.2 de decrecimiento en en el estado porque pues nuestro principal nuestra principal actividad está relacionada con la industria energética ahora hay yo al igual que todos los ciudadanos tenemos muchas expectativas relacionadas con a todo el desarrollo que se viene de esta zona y por eso es que a partir del consejo nos hemos preocupado de y ocupado de estar en un buen nivel de competitividad y de cumplimiento para que podamos accesar a esos nuevos desarrollos que vienen entonces al igual que todos los ciudadanos estamos en espera de que pueda de que se desarrolle esta zona esta región es es esperanzador lo que todo lo que se ha dicho lo que se está proyectando para el sureste y en particular para tabasco la llegada incluso de pemes hacia el carmen la secretaria energía aquí en tabasco la refinería todo esto bueno en en la parte del discurso pues suena suena bien verdad está alentador todo lo que es el desarrollo ahora lo interesante es que bueno el gobierno lo lleve a a la marcha no lo lleve a a que a que si se en realidad se haga es por eso que nosotros pues le vuelvo a repetir estamos preparándonos para poder accesar hay que ver todo al menos yo conozco de forma verbal me imagino que igual esté pues usted lo que dice la prensa lo que comentan pero aquí lo importante es conocer exactamente en qué dirección va a ir tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y bueno nosotros estar listos para poder competir al igual que cualquier empresario y bueno en la parte de contenido nacional y también en la parte de del empresariado local que finalmente pues somos los que contratamos aquí este pues más directo a a la sociedad oa los a los que este quieren sumarse con nosotros alguna alguna obra no quien quiera sumarse a pertenecer que tiene que hacer bueno pueden este visitar nuestra página triple w consejo energético nacional punto mx es simplemente llenar una solicitud y nosotros revisamos que tenga pues toda su documentación en regla la parte legal la parte pues de opinión de cumplimiento del sad la parte de lo que es también del infonavit lo que es del ims que tenga sus certificaciones que eso es lo que más nos piden ahorita para para el momento de de estar este pues participando en una licitación y pues este porque lo interesante es que lleguen empresas que cumplan para que en conjunto podamos armar los grupos de acuerdo al origen de cada licitación hay un cambio de directiva en esta en este consejo energético no apenas nosotros este yo voy a ejercer durante tres años este desde cuándo a cuándo del día es del diecisiete si diecisiete dieciocho diecinueve hasta el dos mil diecinueve si pero de que de que fecha de que fecha el dieciséis de septiembre desde el diecisiete empezó este sí sí y termina en el diecinueve terminé en el diecinueve así es muy bien este y qué quiere agregar bueno pues este que estamos aquí nosotros listos para competir con el con el desarrollo de tabasco somos este empresas pues serias empresas que hemos apostado siempre a al desarrollo al crecimiento en nuestro estado y estamos en la mejor disposición de de continuar en ese desarrollo y pues desearle también a pedirle a toda la sociedad que en conjunto hagamos este pues de tabasco lo que tabasco merece no experiencia tenemos ganas también tenemos de de continuar en esta trayectoria de de desarrollo y este y pues estamos aquí a sus órdenes bien buscarán alguna plática con el nuevo bueno el nuevo pro el propuesto nuevo director de pemex reunirse con él sí por supuesto estaremos platicando con los diferentes actores o sea para mí es muy importante conocer el plan que van a ejecutar o o de trabajo tanto de los de las operadoras este que ya están algunas aquí así como también conocer cuál es el plan de desarrollo del del estado en el caso bueno ya tuvimos un yo ya este tuve las el acercamiento con él con él el virtual gobernador este del estado ya es gobernador electo porque ya le entregaron el gobernador electo entonces este ya ya sostuve una plática y le pareció de interés nuestro nuestro proyecto y entonces este pues él también está con con ánimos así es muy bien pues claudia lincea claudia barrera presidente del consejo energético nacional de empresarios agradezco mucho la presencia lo mismo que josé manuel gómez que le viene acompañando sí gracias haya mucha suerte y mucho éxito sí gracias nosotros vamos a ir a una nueva pausa para continuar informando sobre el salario mínimo lo que dicen de la petota al respecto y bueno hay muchos hechos violentos ni ni ganas tengo de tratar el tema pero hay que informar también de esto la suprema corte protege tus derechos por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación